Volví amigos de Youtube con uno de los estrenos más buscados Escuadrón Suicida subtitulada en español. En la descripción del vídeo ponen mostrar más y apretan en el link. Los va a mandar a una página que van a tener que poner en saltar publicidad arriba a la derecha y los va a mandar a Mega. Van a tener que poner descargar con mi navegador y se les va a descargar. Espero que les guste comenten, suscríbanse y den me gusta así sigo subiendo vídeos.